¡Vamos! ¡Vamos! No hay monedas en mi cuenta La pelucita lleva liguero Y el feroz lobo Prefiere ser carlera Como han crecido Estas dibujas Que pisen nubes Y viven entre lujos Los personajes de los cuentos Ahora los veo de carne y hueso Antes me daban por mis sueños Y ahora Con ellos nunca duermo No hay monedas en mi cuenta 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 Es un ratero el inspector Y un oro la bandera rosa Si tú quieres ser mi inspector Ya para ser bandera roja No hay monedas en mi cuenta 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 Gracias por ver el video. 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 Hace tiempo que recuerdo Viva la revolución no 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 ¡No pasamos! ¡No pasamos! Voy a reventar Me domina El estado del malestar Me domina El estado del malestar Este sistema me ayuda a no engordar No sirvo de modelo para tu bienestar No hay más agujeros en mi cinturón Si lo sigo apretando No haré la digestión Hay que recortar Voy a reventar Me domina El estado del malestar Me domina Me domina El estado del malestar Me domina El estado del malestar Me domina Me domina Me domina Me domina Me domina Me domina El estado El estado El estado El hombre El estado El estado Gracias por ver el video 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 ¡Felices fiestas, happy money! ¡Felices fiestas, happy money! ¡Felices fiestas, happy money! La Navidad, la Navidad, yo pienso la Navidad, que le den por el culo a la Navidad, hombre. La Navidad, la Navidad, yo pienso la Navidad, que le den por el culo a la Navidad, que le den por el culo a la Navidad, hombre. Gracias por ver el video.